La Delegación de Obras y Servicios está realizando a través de sus operarios labores de sustitución de una decena de luminarias de la barriada de la Torrecilla por tecnología LED. El Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, destacó que estas nuevas farolas con este tipo de tecnología tienen un menor consumo y un mayor rendimiento y además van a proporcionar una mejor iluminación en la zona. En concreto se han instalado luminarias de LED en Báculos, en la Torrecilla y la calle Concejal Pepe Sánchez.